En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. 14 de mayo, compromiso para este día, renunciar de vez en cuando a cosas superfluas, para ahorrar algo de dinero y donarlo a los más necesitados, que a menudo carecen de las necesidades básicas para vivir. Oh María, Madre de Jesús y Madre mía, tu nombre está siempre en mis labios y en mi corazón desde el amanecer de mi vida. Desde mi infancia aprendí a amarte como una madre, a invocarte los peligros, a confiarme en tu intersección. Tú que lees en mi alma el deseo de ser honesto, prudente y justo, fuerte y paciente con todos mis hermanos, ayúdame a mantener mi propósito de vivir como discípulo fiel de Jesús. A ti, Madre, saludo mañana y tarde. A ti te invoco a lo largo del camino en espera de que la inspiración y la fuerza por coronar los empeños de mi vocación sirvan para dar gloria a Dios y alcanzar la salvación eternamente. Amén. Virgen del Espino, ruega por nosotros, que en nombre del Padre se diga que nos amamos. Amén.